¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos como siempre a esta segunda edición del informativo de Mogán. Hoy 12 de noviembre, muy pendientes de toda la actualidad que nos ha dejado tanto el fin de semana como toda la jornada, tanto en el municipio como en el archipiélago. Vamos a comenzar mirando hacia el Instituto de Arguineguín, pues han recibido un premio nacional debido al trabajo que han realizado junto a los mayores del Centro para la Autonomía Personal. Un trabajo en el que desarrollaron diferentes actividades en estimulación cognitiva y acompañamiento a los mayores. Por ello se les ha otorgado el premio Inclusión de Aprendizaje y Servicio en este año 2018, aunque las actividades fueron realizadas durante el pasado curso escolar. El alumnado ha participado con los usuarios del Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín en la celebración de varios talleres y acciones en los que se ha fomentado el contacto, la ayuda intergeneracional y también el aprendizaje al servicio de la comunidad. Para ello también han contado con tanto los trabajadores del propio centro como los propios profesores del Instituto de Arguineguín. De igual forma, los jóvenes también hicieron entrevistas sobre la vida personal a los mayores que luego representaron en una obra de teatro llamada Una Mirada al Pasado. Por todo ello les han otorgado este premio Inclusión, al cual también se presentaron más de 300 centros de toda España y solo el Instituto de Arguineguín en toda Canarias ha recibido un reconocimiento. Vamos a escuchar a los propios alumnos que formaron parte de este programa contarnos su experiencia. Para mí ha sido una experiencia maravillosa conocer a nuestros mayores, poder pasar tiempo con ellos. Por las mañanas nos hemos turnado los grupos de alumnos para poder acompañarlos. Les hemos hecho entrevistas y hemos podido conocer su pasado, su familia y todas las experiencias que han tenido ellos. En general la experiencia ha sido increíble poder contar también con el apoyo del equipo directivo, de nuestros compañeros y todo esto es gracias a todos ellos en general porque si hubiese sido solo por nosotros la verdad es que no teníamos, no estábamos lo suficientemente sueltos como para que todo esto fuese posible. Para nosotros fue gratificante porque nosotros no nos presentamos a este proyecto sino lo hicimos con el fin de compartir momentos con nuestros mayores y pasar tiempo con el equipo educativo y demás y fue algo inesperado ganar este premio ya que no queríamos presentarnos a nada de eso sino nos lo dijeron por sorpresa y fue algo bastante gratificante tener este premio ganado la verdad. Compartir momentos con los ancianos de nuestro municipio y compartir sus convivencias que tenían ellos en su infancia y para nosotros fue bastante bonito ayudarlos a recordar esos momentos y sobre todo a que ellos se sintieran felices con nosotros y la verdad que estoy muy contento de todo eso. Hemos aprendido de ellos tanto sus bailes como sus fiestas, sus actividades, el trabajo a que se dedicaban y la verdad es que hemos sentido muchas emociones y ellos también el recordar como era aquella época y lo difícil que podría ser. Así que enhorabuena tanto a los alumnos y profesores que formaron parte de este proyecto como también por supuesto a los mayores que también se sumaron a realizar esta actividad. Continuamos también muy centrados en los jóvenes del municipio ya que en Valle de Mogán van a contar de a partir de ahora con un nuevo centro joven inaugurado el pasado viernes también por la corporación municipal y varios representantes de los mayores y también de los jóvenes. Situado en el casco de Mogán este centro va a contar con un espacio de ocio y reunión para la juventud de la localidad que cuenta además con una amplia variedad de servicios lúdicos y tecnológicos por ejemplo un área de videojuegos, ordenadores o un futbolín y zona de reunión, también juegos de mesa y también un estudio de grabación y van a disponer además de un proyector para la visualización de películas así como la celebración de talleres de formación. Vamos a escuchar las primeras impresiones de los alumnos y también de los jóvenes que participaron en este encuentro. Sí, estamos en la inauguración del centro juvenil aquí en Mogán Pueblo, una inversión que se ha hecho para ofrecer a los jóvenes un espacio donde poder pasar su tiempo de ocio y tiempo libre en un lugar acondicionado, totalmente equipado, con una inversión en infraestructura de en torno a los 53.000 euros y luego un equipamiento inmobiliario y tecnológico de 46.000 euros. Los jóvenes aquí van a poder pasar su tiempo docio y tiempo libre a través de nuevas tecnologías, tienen un estudio de grabación, tienen un proyector para poder ver películas y además un espacio donde se van a desarrollar diferentes talleres de formación desde el departamento de juventud. Está muy guay los juegos. Tuvimos una impresión bastante buena. La verdad es que está bastante guay. Sí, muchísimo, la cola ha tenido que esperar, pero sí está guapo, está guapo. El ordenador. Ha estado muy bien y me ha gustado mucho. Sí, a mí el más que me gusta es el Fortnite y los ordenadores. Pues es un sitio muy divertido donde la gente puede venir a entretenerse por las tardes. Vamos ya con más noticias. Hoy, 12 de noviembre, se abre el plazo para poder presentar solicitudes para la próxima Feria del Aguacate que se va a celebrar en el municipio. Hasta el 26 de noviembre, todas aquellas personas interesadas, tanto agricultores, artesanos y también productores, moganeros, puedan participar en esta cuarta edición de la Feria del Aguacate que se va a celebrar el 2 de diciembre en Arguineguín. También pueden presentar solicitudes para la Noche de Vinos y Tapas que va a tener lugar el viernes 30 de noviembre como aperitivo a esta actividad. De la inscripción, como siempre, en las oficinas de desarrollo rural y medio ambiente o a través del número de teléfono 928-15-88-00. Así que ya saben, hasta el próximo 26 de noviembre será el último día de plazo para poder presentar todas las solicitudes para poder participar en esta cuarta edición de la Feria del Aguacate. Vamos con más titulares. El 24 de noviembre será la cita para el reggae en Gran Canaria. Será Mogán quien acoja este festival, el reggae camp festival que se va a celebrar el próximo 24 de noviembre con las actuaciones, por ejemplo, de Roots y la Island Music o Rasta Glover y Raiko de los Guaires, entre otros artistas que van a participar en este cuarto año de este festival que pretende visibilizar una parte de la cultura musical existente en las islas desde hace más de 20 años. Va a tener el apoyo del gobierno de Canarias, también de la Fundación Caja Canarias, Canarias en Red y, por supuesto, la colaboración por parte del Ayuntamiento de Moga. Esto será el 24 de noviembre, pero también el 25 cita, muy importante para marcar en el calendario, ya que es el día con la conmemoración para evitar la violencia hacia la mujer. Un día muy importante por el cual el Ayuntamiento de Mogán también realizará diferentes actividades desde el pasado 8 de noviembre y hasta el 28 de ese mismo mes para poder conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer desde talleres y charlas y además un servicio de transporte gratuito a la manifestación del próximo 25 de noviembre en la capital Gran Canaria para poder fomentar así la participación de todos los vecinos y vecinas del municipio en esta actividad. Las plazas para poder participar en esta actividad son limitadas, así que ya saben, pueden llamar para pedir más información al número de teléfono 928-15-8800 o a los servicios sociales situados en la calle Damasco número 9. Nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. Nuboso con probables chubascos ocasionales en vertientes norte de la isla de mayor relieve. En el resto de zonas, intervalos nubosos sin descartar algún chubasco disperso, principalmente en Lanzarote y Fuerteventura y temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Y en Gran Canaria, en vertiente norte, nuboso o cubierto abriéndose claros por la tarde con chubascos que serán más intensos en medianías y en el resto de zonas, intervalos nubosos sin descartar algún chubasco ocasional, principalmente durante la primera mitad del día, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Y este 13 de noviembre, temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 22 en el municipio de Mogán. Los cielos serán nubosos a lo largo de casi toda la jornada y atención porque en Aguín y Aguín podrían haber chubascos débiles al principio de la jornada. Y vamos ya con el deporte porque Beneguera se ha convertido en el epicentro deportivo de todo el municipio este fin de semana. Una carrera que ha congregado a 500 participantes en esta tercera edición de la Beneguera Trail SPAR Natural. La novedad del evento ha sido la incorporación de la distancia de 21 kilómetros y además el primer clasificado en esta categoría ha sido Francisco Estevez y en la categoría femenina ha sido Sara Migueles con un tiempo de 2 horas y 31 minutos. El primer clasificado en la competición de 15 kilómetros masculina ha sido Francis Rodríguez y Elsa Padrón en la femenina. Esta ha sido una de las carreras más importantes para esta localidad. Dar la enhorabuena al club organizador, al club deportivo Fermarí en su sección Trail. ¿Qué supone para el barrio de Beneguera? Vivir un fin de semana cargado de emociones. Además es un incentivo para que todos los negocios que se encuentran por aquí, por los alrededores, también generen algo de economía para estos pequeños negocios. Y la verdad pues luego el ambiente festivo deportivo que estamos viviendo hoy aquí en este barrio de Beneguera, Moan. Luego vivir lo que es la fiesta poscarrera que se vive en cada una de las carreras Trail que se celebran en nuestro municipio. Y en este caso pues el club deportivo Fermarí pone todo su empeño para ofrecer un buen servicio a cada uno de los corredores. Vamos a agradecer a los voluntarios, es una pieza fundamental de cada evento. A todos los cuerpos de seguridad y emergencia, policía local, protección civil, provital. Y luego también pues a todas las personas que han hecho posible que se esté desarrollando esta tercera edición de la Beneguera Trail. Y como no pues a los diferentes departamentos municipales, tanto de limpieza viaria, alumbrado, deporte, vías y obras y todo y de seguridad también. Y ya por último, un apunte más. Vamos a Senderos porque ya saben como siempre el Ayuntamiento organiza diferentes rutas a lo largo de todo el año. Y en esta ocasión a destacar el Camino de Pastores que va a revivir la tradición del municipio. Un viaje a la raíz, así se titula esta ruta de Senderos que se va a celebrar el próximo sábado 1 de diciembre. Con horario de partida a las 8 de la tarde y a las 6 se volverá al municipio. El almuerzo además en el área recreativa del Monte Pavón, en guía. Una actividad totalmente gratuita, así que las plazas están totalmente limitadas. Ya saben como siempre, llamando al número de teléfono 928-15-88-00. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde muy pendientes de todo lo que nos deje la jornada en el municipio de Mogán. Hasta entonces, disfruten de la programación y muy buena noche.